Call of Duty Mobile se ha encargado de reunir lo mejor de todos los juegos de la saga y a día de hoy es sin dudas el producto con más contenido, al menos a nivel multijugador, de todos los Call of Duty. Pero pese a ello, al juego todavía le faltan muchas cosas para que podamos decir que abarca toda la saga o que es el Call of Duty definitivo. Así que hoy quiero empezar una nueva serie, en la que vamos a hablar sobre todo el contenido que podría ayudar a Call of Duty Mobile a volverse más mítico y mejor para los jugadores veteranos. Así que acompáñenme a ver 10 armas que Call of Duty Mobile necesita. Comencemos. Empezamos con una auténtica leyenda, un arma que estoy seguro que todos echamos en falta, la gran M8A1 de Black Ops 2, sin duda una de las armas más míticas de toda la saga y ni se diga si hablamos de armas de ráfagas. La gran M8 es un arma de ráfagas de 4 balas, muy dinámica y versátil. En su momento dominó por completo el modo competitivo de este juego por su brutal precisión y daño combinados con lo que es un arma muy rápida para hacer lo que es. Y ya si a eso sumamos los accesorios correctos y el mapa ideal, tenemos un auténtico monstruo. En Call of Duty Mobile lo más cercano que tenemos a la M8 es la Swordfish, que a efectos prácticos tiene la misma funcionalidad de la M8, es como la M8 de Black Ops 4, pero no hay comparación con el diseño hermoso de esta mítica arma que creo que a todos nos gustaría ver en este juego. Aunque sea metan la versión de Black Ops 2, pero ¡metan una versión! Pasamos a Call of Duty Ghost, donde seleccione la Honey Badger, un arma sumamente interesante, un fusil de asalto derivado de la familia de la M4. Pero esta tiene variaciones curiosas, por ejemplo, es mucho más compacta que las M4 normales, lo que mejora mucho la movilidad, pero a su vez es supremamente precisa. Y por si fuera poco, tiene un silenciador integrado, ¡por Dios! Todavía no sé cómo no han metido armas con accesorios integrados en Call of Duty Mobile. Creo que esta Badger sería la mejor manera de empezar. Además, el diseño que tiene es uno que encaja perfectamente en la estética general del juego. No tiene licencias, o al menos no unas de armas reales, porque esta versión es ficticia. Y dado que es de Call of Duty Ghost, uno de esos juegos que tanto amamos y nos gusta ver representado, pues no veo razón para no meterla en el juego. Continuamos y nos vamos a lo mítico, a la Segunda Guerra Mundial. Code Mobile no tiene armas del pasado y debería, porque se están perdiendo de joyas como la FG-42. Estamos hablando de un brutal fusil de asalto con un diseño muy mítico, una mira de hierro sumamente limpia, y que ya saben que eso me encanta, y con un cargador al costado, lo cual es muy curioso, no abunda y me gustaría tenerlo. Es un arma que combina lo mejor del alto daño y cadencia con movilidad y velocidad geniales. Es un arma de puro caos y descontrol, lo cual creo que le hace falta al meta de Call of Duty Mobile, donde la mayoría de las armas son muy precisas. Además de que por diseño y funcionalidad, encaja muchísimo en el juego, quizás no tanto en la estética, pero sí que podría estar muy bien. Esperemos que los desarrolladores no se olviden de meter estas bestias. Infinite Warfare es sin duda uno de los juegos más variopintos de toda la saga, en todos los sentidos, y la X-Eon es una muestra de ello. Hablamos de un arma láser, de verdad, láser, que se recarga sola con el tiempo, un concepto genial que me encantaría ver en Call of Duty Mobile porque pega con la estética, simplemente por variedad además. Y a ver, es un arma sumamente precisa, de bajo daño, es verdad, pero de alta cadencia y al mismo tiempo mucha precisión, está bastante equilibrada. No sé por qué no podría tener un lugar en el meta de Call of Duty Mobile, además ya se han encargado de meter especialistas de este juego como el Garra o el Vórtice. Así que no veo por qué no podríamos ver esta mítica arma, que no haría una diferencia, pero sí que ofrecería una opción distinta, lo cual siempre está bien. Esta es un arma que de verdad, de verdad, no entiendo por qué todavía no está en el juego. La STG-44, o sea, el considerado primer fusil de asalto en la historia de las armas. Y a ver, con cada aparición que ha tenido, sencillamente es genial, ha sido meta, dominante. Y dado que todas las armas del meta de Call of Duty Mobile son armas modernas o futuristas, no estaría mal que, para variar, un arma antigua dominara. Un fusil de asalto con muy buen daño, gran cadencia, precisión, muy equilibrado, con buenas características que, si bien no hacen falta en Call of Duty Mobile, algo con este diseño, con esta belleza y con esta elegancia, sí que se echa en falta. Sé que recientemente nos dieron la Argus, que cumple básicamente la misma función, pero no comprendo cómo es que la SPAS-12 no está todavía en Call of Duty Mobile. Una de las escopetas más míticas, no solo de la saga Call of Duty, sino de todos los videojuegos en general. ¿Cómo olvidar ese legendario alcance brutal? Gran acción de bombeo, una escopeta de verdad en toda regla, que como arma secundaria dominó, pero con puño de hierro, el meta de Modern Warfare, útil para todas las circunstancias. Sin duda es un arma un poquito rota, pero no es que no hayan armas rotas así en Call of Duty Mobile. Además ya metieron la Jack-12, que es la AA-12, o sea, la otra escopeta legendaria de este juego. Y dado que este perfil no es que abunde, pues creo que estaría bastante bien meterlo en este juego y darle algo más legendario. No podíamos dejar por fuera de este top al arma más legendaria de Black Ops 3, el arma insignia, la VMP. Un subfusil interesante, que por momentos pareciera un fusil. Tiene una cadencia muy buena, un muy buen daño, lo que se equilibra con un poco de retroceso, bastante en realidad. Además, la cadencia es tal que funde el cargador, pues lo cual está bien, lo veo equilibrado. Este arma no dominó de manera tan incontestable el juego como si lo hicieron otras debido al gran equilibrio que tiene el juego. Pero sí que fue la mejor. Incluso fue mejor que armas que costaban básicamente dinero, como la PPSH o la XMC. Este no es el típico subfusil como la OTS o la Switchblade. La VMP, de verdad que tiene un perfil y una personalidad muy distintas a lo que hemos visto en este juego. Además de que el diseño es brutal, es algo extrañísimo y que pega genial con lo que es Call of Duty Mobile. Sin dudas deberían meterla al meta. Y pronto. Sé que ya tenemos la M13, sé que ya tenemos la Kilo, pero a mí me sigue haciendo mucha falta la ACR en COD Mobile. Específicamente la de Warfare 3. ¿Qué les puedo decir que no les haya dicho ya sobre la que para mí es la mejor arma a nivel estadístico en la historia de toda la saga Call of Duty? La combinación perfecta de daño, precisión, cadencia, versatilidad. O sea, no busco que nos traigan a Jesucristo en la tierra porque romperías el juego. No pretendo que nos traigan un arma que de manera indiscutible domine el meta del juego. Aunque ya metieron la Grau, metieron la M13. Entonces veo que no está tan difícil que metan eso. Pero lo que sí busco es que nos den un arma decente. Con ese diseño legendario. Esa grandiosa marca Remington. Lo que a fin de cuentas sea nuestra ACR, que yo la echo mucho en falta. Las ligeras son armas muy olvidadas. Y para que puedan prosperar, sin duda tenemos que sumar las mejores. Por eso creo que deberíamos tener la Stoner 63 de Black Ops 1. Una ametralladora ligera que es más como un fusil de asalto. Pero con mucho más daño. Buena precisión y un cargador descomunal. Además de que el diseño la hace muy reconocible. Es verdad que ya tenemos la Krieg, un arma con un diseño muy similar. Pero me parece un arma muy endeble, sin gracia. Pero que si tuviera las características de la Stoner, como el daño y la precisión. Estaríamos hablando de un arma legítima para el meta. Y para terminar, la grandiosa Vaal 27. Un arma verdaderamente rompedora. De las más brutales y rotas de toda la saga. Si la ACR era brutal, esta cosa ya es otro nivel. Tiene poco daño, eso es verdad. Pero la precisión y la cadencia que tiene son una verdadera locura. Para ser un fusil de asalto automático, es un arma asquerosamente precisa. Además tiene movilidad genial. Un funcionamiento grandioso. Y un diseño espectacular que yo todavía no descifro qué es. Pero por Dios, es una bestia. No se parece a nada que veamos en Call of Duty Mobile. Además, si incluimos cosas como los modelos, como la Obsidian Steed o la Inferno, que se pueden meter porque COD Mobile ya tiene proyectos de arma, pues ya sería una locura que nos traería de vuelta una de las mejores épocas de Call of Duty. Y dado que ya tenemos la HBRA, no sé por qué no podríamos tener otra de las mejores armas de toda la saga. Y bien amigos, ese fue mi top 10 de armas que creo que Call of Duty Mobile necesita. Armas que son legendarias e icónicas a lo largo de la saga, pero que por una razón u otra no han metido a la entrega que pretende ser la mejor o al menos la más completa de todas. Pero sé que me dejé muchísimas armas, en serio, muchísimas armas por el camino. Así que déjenme en los comentarios qué les parecen estas armas, si creen que encajarían en el meta de COD Mobile. Y más importante, déjenme en los comentarios todas esas armas que a ustedes les encantaría ver, que podamos disfrutar en la entrega de móviles. Recuerden también que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Muchas gracias por ver, espero que lo hayas disfrutado. Y ya sin más, yo soy Jota Naranjito y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.